3, 2, 1 No me compares loco, yo vengo aquí, yo no tengo ningún tridente, pero si yo gano es porque sé que yo soy un vidente, es evidente, que no sigo la corriente, era 4x4, disculpame, pero me fui de frente Se fue de pepita, vamos Mi hermano, el Ares, él es estorbo, tú te bajabas Ares y se te bajaba el porno, ¿entiendes hermano? De eso me quieres hablar porque yo ya soy el trueno, soy una luz estelar Está bien, vengo aquí como un maretazo, que me vas a decir que tú no te metías un pajazo, no me causa loco, a ti nadie te va a hacer caso, aunque quieras ser serio conmigo eres un payaso Hey, contigo puedo ser un payaso, pero le doy a las Atenas y a la fuerza Hércules para llegar a Pegaso, payaso, te atraso, locaso, soy la persona que pinta el sol trazando el ocaso Y sabrás que tú te envenenas, tú quieres ir con Atenas, pero yo la tengo desnuda en la arena Esta pierna es como suena, yo tengo el tridente, es evidente, yo sí soy un emblema Ay, qué bonito Tres, dos, uno El Cope ganó Bien, bien, bien Bien